Gracias por ver el video. Con Pablo Escobar, la identifican con la droga y nosotros queremos que Colombia en el futuro la identifique con ustedes, con profesionales colombianos, capaces, empresarios que aman a Colombia y aman a Holanda y que están construyendo redes de intercambio entre los colombianos y los holandeses. Estamos haciendo parte allá y acá. Entonces, muchas gracias y vamos ya para adelante. Gracias por ver el video.